Como todas las postulantes, inmediatamente después de mi entrada fui conducida al coro y luego seguí a la priora, Madre María de Gonzaga, que me fue enseñando los diferentes lugares de la comunidad. Todo me parecía encantador. Me creía transportada a un desierto. Nuestra celdita, sobre todo, me entusiasmaba. Con profundo gozo repetía estas palabras. Estoy aquí para siempre, para siempre. Hallé la vida religiosa tal y como la había figurado. Ningún sacrificio me extrañó. Y, sin embargo, vos sabéis, Madre mía, que mis primeros pasos encontraron más espinas que rosas. Sí, el sufrimiento me tendió los brazos y yo me arrojé en ellos con amor. A los pies de Jesús hostia, en el examen que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer en el Carmelo. He venido para salvar a las almas y, sobre todo, a orar por los sacerdotes. Cuando se desea un fin, hay que emplear los medios necesarios para alcanzarlo. Jesús me hizo comprender que me quería dar las almas por medio de la cruz y mi anhelo de sufrir creció a medida que el sufrimiento mismo aumentaba. Durante cinco años, este fue mi camino. Pero mi sufrimiento no era visible exteriormente y por ello resultaba tanto más doloroso, dado que sólo yo lo conocía. Dos meses después de mi entrada, el padre Pichón vino al Carmelo. Mi entrevista con el buen padre fue para mí un consuelo muy grande, aunque velado por las lágrimas a causa de la dificultad que hallaba en expresar el estado interior de mi alma. Sin embargo, hice una confesión general como nunca lo había hecho. Al final, el padre me dijo estas palabras, las más consoladoras que jamás han sonado en mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de todos los santos, declaro que nunca habéis cometido ni un solo pecado mortal. Luego añadió. Agradeced a Dios lo que hace por vos, pues si os abandonase, en lugar de ser un pequeño ángel, llegaríais a ser un pequeño demonio. Y agregó estas palabras que se grabaron dulcemente en mi corazón. Hija mía, que nuestro Señor sea vuestro superior y vuestro maestro de noviciado. Lo fue, en efecto. Y también mi director. No quiero decir con esto que mi alma se cerrase a mis superiores. Muy al contrario. Siempre procuré que fuese para ellos un libro abierto. Pero nuestra madre, por estar con frecuencia enferma, tenía poco tiempo para ocuparse de mí. Sé que me quería mucho. Sin embargo, Dios permitió que, sin darse cuenta, se mostrara muy severa para conmigo. No podía encontrarla a mi paso sin verme obligada a besar el suelo. Lo mismo sucedía en las raras conferencias espirituales que tenía con ella. ¡Qué gracia inestimable! ¿Qué hubiera sido de mí si, como creían las personas del mundo, yo hubiera sido el juguete de la comunidad? Nuestra maestra de novicias era una verdadera santa. El tipo perfecto de las primitivas carmelitas. Yo pasaba todo el día a su lado, pues me enseñaba a trabajar. Su bondad para conmigo no tenía límites. Y, sin embargo, mi alma no se abría. No estando acostumbrada a hablar de mi alma, me resultaba difícil expresar lo que sucedía en ella. Una buena madre, religiosa ya anciana, advirtió un día lo que me pasaba y, riéndome, dijo —Hijita mía, se me ocurre que no tenéis gran cosa que confiar a vuestras superioras. —Madre mía, ¿por qué decís eso? —Porque vuestra alma es sumamente sencilla, pero cuando seáis perfecta, seréis más sencilla todavía. Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más nos simplificamos. La buena madre tenía razón. No obstante, la dificultad que yo tenía en abrir mi alma, aun cuando provenía de mi sencillez, constituía para mí un verdadero tormento. Lo reconozco hoy que, sin dejar de ser sencilla, manifiesto con grandísima facilidad mi pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!